Expediente Cortés, un podcast producido por Gaba Producciones. Temporada 1, Expediente Cortés. Pesadilla de Santiago. Hay disparos, se están cubriendo Santiago y su novia. Ve a su novia tirada en el suelo con herida de bala, se logra observar que llega la policía. Santiago se despierta, se sienta en la cama, se pone sus sandalias y va a darse una ducha. Recordando los momentos que pasaba con su novia, se pone su ropa para ir a trabajar y recuerda cuando le pusieron las barrocas. Sale de casa camino al trabajo, se cruza con muchas personas hasta que pasa por delante de una persona que leía el periódico. Santiago es un policía. Este lo sigue hasta que Santiago voltea en una esquina y se pierde. El policía no lo ve, saca su celular y llama a alguien. Lo perdimos, seguiré... Santiago tiene un cuchillo en la nuca del policía. No sé por qué me estás siguiendo, pero ya pagué toda mi culpa dentro de la cárcel. Así que te aconsejo me dejes en paz, porque no me gustaría volver por matar a un policía. El policía voltea lentamente. No has perdido las habilidades, mi querido Santiago. Santiago se queda totalmente sorprendido. Gabriel y Eduardo están corriendo y la gente de Cortés tratando de alcanzarlos. Hasta que llegan a perder a Gabriel porque se mete a una tienda. Así que mataste al hijo menor. Y adivino, dejaste a Eduardo, ¿verdad? ¿Qué opción tenía? ¿Regresar a rescatarlo? Es imposible. Más aún si voy desarmado. Pero hay algo interesante dentro de todo esto. Saca una maleta con fajos de dólares muy grande. ¿De dónde sacaste eso? Iba con el hijo de Cortés. Parece que era su regalo, ¿eh? Porque aquel día era su cumpleaños. Espera. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Hace cuánto hiciste este golpe? Hace cuatro días. Ya que se iban a movilizar de la casa de Cortés a la casa de su madre. Inteligente intervención, mi querido Gabriel. Pero a la vez estúpida. Es un poco predecible un ataque en ese trayecto. ¿Un ataque a Cortés o Armando, su hijo mayor? Pero nadie se imaginaría que nos meteríamos con el hijo menor. Y que además lo mataríamos. Temporada 1. Expediente Cortés. Temporada 1. Expediente Cortés. Se encuentra Eduardo totalmente ensangrentado. Y gente de Cortés torturándolo. Me cansé. ¡Ey, cuervo! Continúa tú. Hay que sacar algo al menos. Sea lo más mínimo. ¿Y cantó ese pajarito? Nada, jefe. Ya le cortamos los dedos. Le arrancamos algunas uñas. Y dejamos caer gotas de ácido. Este tipo... Nada. No dice nada. Saca un cigarro. Lo prende. Y se acerca a Eduardo. ¡Vamos! Di solamente un nombre. Hazlo por ti. Sé útil. No hagas que tu dolor sea en vano. No quiero matarte. Eduardo lo mira y le escupe la cara. Armando le apaga el cigarro en el cuerpo. Última oportunidad. ¿Vas a decirme quién era tu compañero? Perfecto. Saluda a mi hermano de mi parte, imbécil. Espera. No seas un maldito apresurado. ¿No ves cómo está el pobre hombre? Le quita un trapo al verdugo y lo moja. Se lo pasa por el cuerpo a Eduardo. Perdón por el trato. Todos estamos un poco tensos y dolidos por la muerte de mi hijo menor. Que, por cierto, tú mataste. Ningún padre debería enterrar a su hijo. Pero sí puede vengarlo, ¿sabes? Verdugo, si no te dicen nada en las próximas tres horas, le cortas los testículos con eso. Le da unas tijeras totalmente oxidadas. Yo que tú sinceramente hablaría, campeón. No vale la pena. Temporada 1. Expediente Cortés. Se ve una señorita sentada en un café, arreglándose. A la vez, entra un caballero y va directo a la caja. Mira hacia las personas y mira a la chica guapa. Ella le devuelve la mirada. Señores, buenas tardes. Mi nombre por ahora no interesa. Tengan el favor de sacar todas sus cosas de valor y dejarlo encima de la mesa. Dinero, joyas, relojes. Yo se los voy a canjear por la posibilidad de no matarlo. Quieren salir corriendo y Diana se pone en la puerta con un arma. Señores, tenemos poco tiempo. Acámoslo rápido y nadie saldrá herido. Llegan a salir agradeciendo, muy apresurados. Se escucha a la policía. Salen sin causar sospecha. Y al voltear una esquina, ya han botado su ropa. Y están con otra. Escapan. Temporada 1 Expediente Cortés Santiago y Gabriel llegan a la casa de uno de ellos para seguir conversando sobre lo que quieren hacer. ¿Algo de tomar? ¿Rom? ¿Whisky? ¿Vodka? Con un vaso de agua estoy bien. Así que... Esta es tu humilde morada. Regresa con un vaso de agua y un trago para él. Así es. Aquí me escondo por ahora. Aquí planeo el golpe que le quiero dar a Cortés. Y para eso necesito un equipo de personas que tengan el mismo objetivo que yo. Ver muerto Cortés. Y ya tengo uno. ¿Qué te hace pensar que te ayudaré con esto? La muerte de Andrea. Tengo que decirte algo. Me sorprendió mucho que me hagas un ataque por la nuca con una navaja. Si hubiera llevado un arma... estarías muerto. Se ve que olvidaste todo lo enseñado por el verdugo, mi querido amigo. Al ponerte el cuchillo en la nuca si el corte que provoca es profundo podría dañarte las vértebras cervicales y con ello provocarte desde una parálisis parcial o total. Y en ese estado solo me quedaría darte el golpe de gracia. Y por lo de Andrea... A veces quisiera tomar venganza, pero... Pero ella me sacó de esa vida y no quisiera volver a eso. Temporada 1 Expediente Cortés Temporada 1 Expediente Cortés Se encuentra el comandante Abarca sentado revisando algunos papeles en un centro policial. Llega un joven mencionando que es nuevo y de la nada llega otro muy apresurado. Buenos días. Buenos días. Soy Alonso. Mendoza. El nuevo. Tranquilo, tranquilo. Ya sabía de tu llegada. Voy a obviar la bienvenida y voy a ser directo. Quiero un desempeño más allá del óptimo. Si se presenta un caso, quiero que pongas tus cinco sentidos en ello. ¿Está claro? Señor, ha ocurrido un asalto en la cafetería cercana. La prueba ideal, Mendoza. ¡Vamos! ¡Rápido! Eduardo está al borde de la muerte. Ya le cortaron un testículo y se está desangrando. Entra Cortés para darle el golpe de gracia. Bueno, 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 me haces perder el tiempo. ¿Vas a decirme algo? Perfecto. Gracias por entretener al verdugo. Siempre para estresado. Anota el número. Llama. Temporada 1 Expediente Cortés Temporada 1 Expediente Cortés ¿No quieres volver? ¿Cuándo carajos te saliste? Sabes a la perfección que en este mundo una vez que entras ya no sales. ¡Nunca! Puede que te hayas alejado, pero siempre, siempre estás siendo vigilado. Lo sabes. Mira, Gabriel, yo... Discúlpame. ¿Aló? Buenas tardes. Un caballero de mediana estatura me dio ese número. Disculpe de antemano por haber interrumpido su tarde. ¿Conoce a un tal Eduardo? ¿Cómo? No, no, no lo conozco. Disculpe usted, entonces. Hasta luego. Gabriel. Cuidado de familia. Si llegas a hacer lo que acordamos, no dejes sola, Maritza. ¿Gabriel? Sí que usted fue el que mató a mi hijo. Bueno, ya tengo su número. Estaremos en contacto, señor Gabriel. Castillo. ¿Crees que no te reconocería la voz, imbécil? ¿Muerdes la mano que te dio de comer? ¿Y que te recogió de la basura? Perfecto. Verdugo, ya sabes lo que tienes que hacer. Se va y deja el celular prendido y le dice al verdugo que se deshaga de Eduardo. Él coge la moladora y se escuchan los gritos desgarradores de Eduardo. ¡No! Gabriel Cuelva. ¡No! Temporada 1 Expediente Cortés Cortés está cenando y entra su hijo Armando con una chica en coqueteos. Discusión entre padre e hijo. ¿Tu hermano no lleva ni una semana de fallecido y ya te está revolcando con quién sabe quién? A quién lleva el luto como quiere, ¿no? Pero no así, Armando. Trae chicas a la casa, embriagarte, drogarte, no es llevar un luto. Por lo menos respeta la memoria de tu hermano. Obvio que respeto la memoria de mi hermano. ¿Y sabes una cosa? Yo sí voy a hacer algo. Voy a vengarlo. Voy a buscar a su asesino. Así tengo que deshacerme de todo aquel que se me pone enfrente. ¿Acaso eres idiota? Por un momento mantén la cabeza fría, por Dios. No seas tan imbécil. Estás rodeado de toda esta basura y no aprendes nada. Eres un maldito ingreído. ¿Y sabes qué? Te voy a decir algo más. para que lo sepas. Te hay un culpable y me voy a encargar en persona que su muerte sea la más dolorosa posible. Deseará nunca haber nacido. Santiago y Gabriel están cenando, conversando lo que será el golpe de sus vidas. La casa de Cortés está aquí. ¿Ok? Por lo menos habrán unos 10 custodiando los alrededores y 10 más adentro. Alguien tendría que entrar para informarnos completamente de todo lo que hay dentro. Recuerda que estamos basándonos en cosas de hace más de 5 años. Algunas cosas pueden haber cambiado. Cortés no es tan arrogante como parece. y por eso he llamado a unas personas que nos van a ayudar mucho. Te presento a Diana y Manuel, los reyes del escape. Temporada 1 Expediente Cortés Temporada 1 Expediente Cortés Están corriendo Diana y Manuel con una mochila casi llena de dinero. Se ocultan en una esquina, se escuchan las sirenas de patrullas rodeándolos. Sonrisa nerviosa mira a Diana y la besa. Parece que iremos de vacaciones un buen tiempo, mi amor. De pronto llega un auto. Eduardo le dice suben rápido, no hay tiempo. Lo dudan en una primera instancia pero suben muy rápido y se van. Llegan a una zona muy alejada y bajan del vehículo. Los espera Gabriel. Listo Gabriel, el paquete llegó sano y salvo. Temporada 1 Expediente Cortés Santiago está muy atento a lo que dice Manuel. Le estaba narrando cómo conocieron a Eduardo y los amigos que se hicieron. Ese día fue donde lo conocimos. Nos ayudó y nos salvó de la policía y de paso conocimos a Gabriel. Pero esta vida es así. Un día estamos y el otro no. Nadie te recuerda y simplemente desapareces. Al menos lo que estamos en esta vida. Pero al final es un camino que todos recorreremos en algún momento. A tu salud, Eduardo. ¿Y estás aquí porque quieres vengarlo? ¿Quieres matar a Cortés por eso? No. No tan solo por eso. Cuando tenía 11 años ese imbécil me quitó a la mujer que siempre hacía todo por sacarnos adelante. A mí y a mi hermana. Un día Cortés llegó a nuestra casa y dijo que nos fuéramos que todas esas casas ahora le pertenecían. Mi madre se negó y la mató sin remordimiento, sin piedad. Desde ese día juré que mataría a Cortés. No sé cuándo, no sé cómo, pero no entraría al cielo o al mismísimo infierno. Si es que no mataba a ese imbécil y le hacía un favor al mundo. ¿Y tu hermana? La encontró Cortés y se la llevó. Perdí comunicación totalmente con ella. Lo único que sé es que está viva. Unos contactos la vieron en un restaurante y me pasaron el rato. Bien, entonces bienvenidos, mando a la Diana. Ya me retiro, Gabriel. Tengo que regalar unos asuntos antes de hacer esto. Y me gustaría saber un poco más sobre Diana. Se toca su pantalón y no encuentra su billetera ni su celular. Gabriel extiende la mano frente a Diana y ella saca las cosas de su bolso. Pero son una broma, tranquilos. Temporada 1 Expediente Cortés 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 está hablando por teléfono con su ex esposa. Cálmate. Al igual que tú, siento un gran dolor. Pero tenemos que tener la cabeza fría. Bueno, si quiere venir que lo haga. Está lo suficientemente grande para que tome sus decisiones. Y si quiere estar dentro de este mundo, allá ella. Cuídate y esperaré su llegada. Será bien recibida. Hasta luego. Señor, disculpe, me fue inevitable escuchar la pequeña discusión con su hijo Armando. pero si se pudiera saber ¿quién es el asesino del pequeño Mauricio? Cierra la puerta, por favor. Es alguien que lo conoces a la perfección. Es Gabriel Castillo, ¿lo recuerdas? Claro, claro que sí, señor. Yo lo entrené. Fue uno de los mejores gatilleros que tuve. Exacto, mi querido amigo. Y es lo que me preocupa un poco. Sabe que cuenta conmigo para darle casa y desaparecerlo si desea. Además, tenemos hombres de sobra para poder capturarlo. El detalle, verdugo, es que tú lo entrenaste. Mi temor no va por ese lado, sino que se puede aliar con otras personas, mis enemigos, por ejemplo, o con excompañeros, o alumnos tuyos. Vemos a Santiago dejando flores en la tumba de Andrea muy temprano. No sabe si está haciendo lo correcto al aceptar el golpe a realizar a Cortés. Aún me pesa despertar y no verte a mi lado. Te extraño mucho. Voy a hacer un último trabajo. Después de ello, o nos encontramos en el más allá, o tal vez sea la última rosa que te deje aquí. porque tendré que desaparecer un buen tiempo. Se retira un collar que ella le regaló y se lo deja en la tumba. Te dejo este collar aquí, este collar de esta rosa, tan hermosa como tú. Santiago se percata que alguien viene y se esconde. Es el verdugo de negro y con una rosa. Se acerca a la tumba de Andrea y le da la señal a uno de sus hombres que revisen el perímetro. Santiago escapa, pero al parecer el verdugo llega a escucharlo y gira ligeramente la cabeza. Temporada 1 Expediente Cortés Llega muy temprano abarca a la comisaría y ve sobre su escritorio un sobre distinto a los demás con la inicial C. Se sorprende y cuando va a abrirlo llega también Mendoza. Jefe, buenos días. ¡Carajo! ¿No te han enseñado a tocar la puerta? Perdón, jefe. Eh, disculpe. Venía a dejarle mi informe sobre el asalto a la cafetería. Me retiro, jefe. Espera, espera, Mendoza. Por si acaso no has visto quién ha dejado estos informes aquí en mi escritorio. Perdón, jefe. Yo acabo de llegar hace cinco minutos, así que no sé nada. Permiso. Abarca se queda totalmente anonadado por esta sorpresa. Se pone a revisar todos los informes. Renata está sentada frente a una tienda observando un robo e imagina cómo podría escapar el ladrón hasta que Manuel vestido de indigente conversa con ella. ¿Poniendo a prueba tu cerebro una vez más? Ay, Manuelito. Un robo tiene muchas escenas. El por qué, dónde, cómo y por último el escape. Todo tiene que ser finamente calculado. Como si trabajaras en una relojería. Es raro verte por aquí. ¿Tienes algún problema o un nuevo trabajo? De hecho, es algo que te va a fascinar a ti y a tu cerebro. Llega la policía al robo y Renata hace la demanda de darle dinero a Manuel. En esa acción Manuel le da un papel que dice Cortés. Temporada 1 Expediente Cortés Abarca manda llamar a Alonso para conversar sobre su informe. ¿Me llamó? Sí, Mendoza. Siéntese, por favor. Leí su informe detenidamente y déjeme felicitarlo. Pero toda esta información ya la tenía. Además, ¿por qué pone en su informe un tal Cortés? ¿Es cómplice del asalto a la cafetería? No, 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 señor. Lo que pasa es que... Es que nada, Mendoza. ¿Por qué razón puso este hombre sin pruebas? ¿Sabes que es un delito y como institución podríamos meternos en problemas? Lo siento, solo que tuve una corazonada. Pensé que estos latones trabajaban para Cortés. Según otros expedientes... A ver, a ver, a ver. ¿Expedientes? ¿Corazonadas? ¿Estamos en la maldita escuela o qué? De Cortés sabemos poco. Y no quiero que se mencione a ese sujeto, a menos que se le culpe de algo con pruebas suficientes. ¿Entendido? Sí, señor. Llega Santiago a la casa de Gabriel. Gabriel abre la puerta en pijama. Santiago le comenta que vio al verdugo. ¿Qué pasó? ¿Ya te emocionaste con el plan que tenemos? Recién despierta, ¿verdad? Nunca vas a cambiar, caramba. ¿Por qué estás aquí? Estoy aquí por dos cosas. La primera es que acepto el golpe a Cortés, con una condición. La que quieras. Quiero matar personalmente al verdugo. Cortés no me interesa en absoluto, ¿está claro? Y la segunda es que hoy vi al verdugo. ¿Qué? ¿El verdugo? ¿Dónde? En el cementerio donde enterraron a Andrea. Hoy por la mañana la visité y cuando estaba por irme escuché pasos. Me oculté y era él. ¿Crees que te estuvo siguiendo? No sé, pero... De repente tocan la puerta. Los protagonistas se ponen un poco nerviosos porque piensan que puede ser Cortés. Miradas tensas, sacan sus armas y se dirigen hacia la puerta. ¿Espera, ¿se alguien? No. No, no. Estando en la comisaría Alonso está muy intrigado por la conducta de Abarca ya que lo vio salir de manera muy apresurada. Martínez, ¿Abarca siempre es así? No, a veces está de peor humor y creo que se debe a tu informe. Pero yo solo puse lo que podría hacer. ¿Acaso está mal poder abrir una investigación contra una persona que, según los expedientes, tiene procesos abiertos por delitos cometidos como robos, lavado de dinero, tráfico de influencias? ¡Hey, super policía! Aquí nadie toca ese nombre. Muchos abrieron procesos contra él, pero solo perdieron el tiempo. Así que te recomiendo no seguir con eso y tu permanencia aquí será totalmente grata. Alonso queda muy intrigado y con cierto temor de lo que acaba de escuchar. Gabriel y Santiago se van acercando a la puerta. Abren la puerta de golpe y es Manuel y Renata que también estaban apuntando. Uno, dos, tres. ¿Ellos son tus compañeros? Me encantan los lazos de fraternidad que han hecho. pensamos que era otra persona. ¿No sabes abrir la bocota y decirte un maldito nombre? Ya, tranquilo, Gabriel. Ya pasó, ya fue. ¿Quién es ella, Manuel? Mi nombre es Renata de la Cruz Santana, egresada con honores de la carrera de Ingeniería de Computadores de la Universidad de España. Manejo todo tipo de sistema. Tengo un cerebro privilegiado. Por cierto, ¿ya almorzaron? Será de mucha ayuda, créeme. Eso espero. Y a todo esto, Diana, ¿dónde está? Está almorzando Cortés y el verdugo llega. Se presenta la nueva empleada. Señor, buenas tardes. Quería darle mi informe del día, pero veo que está almorzando. Caramba, verdugo, síndete conmigo. Mi hijo se fue a ver a su madre. Hazme compañía aquí. Rosa, por favor, un plato más. O mejor aún, que sean dos, porque realmente esto está muy rico. Diana llega al comedor, deja los platos y Cortés la presenta. Muchas gracias, hija. Ella es Rebeca, la nueva ayudante de Rosita. Es un placer, señor. Temporada 1, Expediente Cortés. Podcast producido en Car Recording Project, Lima, Perú. Locución, Pedro Macedo. Dirección general y guión, Nicolás Arevala. Grabación y postproducción, César Chima. Denis Durán como Armando Cortés. Ronaldo Quirós como el comandante Abarca. Juan Bermeo como Eduardo. John Flores como Alonso Mendoza. Camila Tanguich como Diana. Kelvin Albornoz como Manuel. Elizabeth Paz como Renata. César Chima como Gabriel y el verdugo. Nicolás Arevalo como Santiago y Cortés. César Chima.